Tranquilas todas, porque es posible que esta noche una de ustedes puede ganar el premio y sin siquiera estar completada. ¿En el siguiente equipo? ¿Le hagan más despacio? No, 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 bueno. ¿No? 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 ¡Ay! Señoras y señores, el momento que han estado esperando toda la noche llega para ustedes aquí en el Teatro de la Anda de Monterrey. Nada más y nada menos que eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guapabayazo! Muy buenas noches muchachos Estamos en la hora guapa Genial Estamos buscando a la familia celestial Pero para esto les voy a presentar A los dos prospectos Para José Con 1.78 13 centímetros De nariz Y un gran corazón Un fuerte aplauso para Oro ¿Qué tal tenés en José? Yo soy José Y vengo A ver quién quiere ser Mi María Así nunca la vas a encontrar Ahora con 1.80 23 centímetros Pero de panza Y bien menso Él es Camita Un buen aplauso muchachos Muy bien Muy bien Ya tenemos a los prospectos Muchachos Es lo que había Lo que había Pero necesitamos A la más virgen de la noche ¿Qué? 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 Ya de tres ya está arriba Ya cuéntame A ver ¿Quién? A ver No, a ver abajo No A la más virgen de la noche Échenme la luz por favor Vamos a elegir Una mujer De la más virgen de la noche Señor ¿Quién se sacrifica Por toda la más? Vete Vete No queda de gordo De la única De la única Eh, ¿cuántos días tienes de noche? ¿Cuántos días? ¿Meses? Ah, la nota Ya tiene que ver Es el más virgen Va a tener el pelo de nombre Oye Oye, así se le ve la cara ¿De qué? Ay, que me encanta Ok Ok Ya tenemos a la María A ver Ok Mi amor A ver A ver A ver A ver ¿Cuántas chanpeadas? ¿Cuál es el pelo? A ver ¿Qué chanpeas? Sí Mi amor ¿De dónde nos visitas? De cumbre No se te quedan chingaderas De cumbre Un saludo para toda la gente De cumbre ¿Casada, soltera, viva? Sin miedo Sin miedo No pasa nada Próxima Tática de negociada Ahorita soltera Ahorita soltera Ahorita soltera Por algo Está soltera Estoy bien loca Siéntate mi amor Siéntate Siéntate Ok Vamos a hacer una situación Hazte cuenta que Oro No está bien Hazte cuenta que Oro Llega bien peor A las 5 de la mañana ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? A las 5 ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¡Pinche vieja? Es que... Esa es la que le dirías Esa es la que le dirías Pero mi amor Mi amor Esas viejas Son las novias de mis amigos Estaban chichonas, eh Chichonas Yo nací Pichas o peladas Pero son los ojos de mis amigos mi amor Si yo te lo juro que no estaba seguro que no estaba seguro Bueno, se empieza a pelear Se empieza a pelear ¡Eh! ¿Empiezan a pelear? ¡Yo no era! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Eh! Pero se acuerdan de que así se enamoraron y se empiezan a coquetear Se empiezan a coquetear ¡Ey! ¡Es un momento con colegio! ¡Eso! ¡Ey! ¡Pero no! ¡Eso es la fe en el amor! ¡Sienta la cita, la cita, la cita! ¡Eso es! ¡Ahora sí! Ya wey, es el primer día del DJ y el último weyade ¡Ahora sí! ¡Échame la música, DJ! ¡Oh my God! ¡Mira! ¿Querías hacer el amor que tenga el fin? ¡Mira! 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 se empiezan a conficiar pero así empezaron a pelear y se empezaron a conficiar y se empezaron a enamorar y ahorita también sabe bailar ¡Aplausos muchachos! ¡Venidia con tu marido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenía el micro ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡No sabía muchachos! ¡Cómo ustedes no sabían! ¡Hola! ¡Me están viendo lo de mi hijo! ¡Me dicen bailar! ¡Y te lo llamo! ¡Oye, mi hijo! ¡De todo este reo! Pues nació el niño Dios ¡El Bebito Ciu-Ciu! ¡El Bebito Ciu-Ciu! ¡Un fuerte aplauso para el Bebito Ciu-Ciu! ¡Por favor! ¡Aplausos! 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 ¡Esto es tu Soy and irrigante! ¡Ciico! ¡El Bebito Ciu-Ciu-Ciu! Pero el bebito Pipiu tiene triste, quiere que lo abraces, quiere que lo cargues, cárgalo, cárgalo, el bebito Pipiu tiene hambre, qué difícil, pero sabes qué, el bebito Pipiu salió al papá y sabe bailar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!